Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy como cada miércoles tenemos la colaboración de Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas, Cecilia, muy bien, muchas gracias, un placer como siempre. Igual para nosotros el placer, Samuel. Pues dándole seguimiento al tema que abordábamos la semana pasada de la guerra del gas. Sigue una guerra de baja intensidad en pleno desarrollo. Durante estos días han pasado muchas cosas. Las tensiones entre Rusia y Occidente no disminuyen. Al contrario, dimes y diretes, más reuniones y no se llega a una solución. ¿Cómo va avanzando este tema, Samuel? Bueno, pues como dices, las tensiones van creciendo en lugar de distensionarse las relaciones. Ahora resulta que Rusia está llevando a cabo maniobras en las Islas Kuriles. Las Islas Kuriles son unos archipiélagos que son disputados por Japón, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, estas islas, esta cadena de islas que son piedras nada más, pero que son importantes para la geopolítica, fueron cedidas en 1945 por los aliados a la URSS. El problema es que esas islas son reclamadas por Japón. Y en medio de todas estas tensiones con Ucrania, con Alemania, con Estados Unidos, para resumir todo, con los aliados, Rusia está llevando a cabo maniobras como para decir, estamos aquí, acuérdense que no se pueden meter en estas islas, pero eso eleva las tensiones y abre otro campo de batalla, por decirlo así. Ahora, la cuestión de las operaciones de baja intensidad, hay que recordar que son operaciones que se llevan en el campo mediático, por lo regular, Cecilia. Estas, el día de ayer estaba viendo, por cierto, unas maniobras que hacía el ejército ucraniano y seguidos detrás de ellos, una mancha de periodistas y fotógrafos, camarógrafos, haciendo esta especie de puesta en escena para avisar también de que están listos para cualquier acción de Rusia en las fronteras ucranianas. Los ejercicios militares que están llevando a cabo la OTAN también forman parte de estas operaciones de baja intensidad, como también para dar respuesta y decir, ¿también estamos presentes? Es el mostrar músculo, el decir, el que levanta más peso en el gimnasio es el que llama más la atención y el que a veces se lleva toda la atención. Es exactamente lo que hacen las naciones en este tipo de conflictos, mostrar músculo, hacer maniobras, por ejemplo, en el Mar Negro, en el Báltico, ahora en Japón, en las fronteras con Ucrania. Y cada reunión que estamos viendo, por ejemplo, Macron yendo a visitar a Vladimir Putin y Olaf Scholz yendo a visitar a Biden, aunque a Biden seguro se le va a olvidar ahora que estuvo reunido ayer con Olaf Scholz. Todo esto va marcando, a mí me llama mucho la atención porque parece la copia de lo que estaba sucediendo previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial en la que se visitaban estos líderes mundiales. Al final de cuentas, pues la guerra estalló. Esperemos que esta vez no sea así. Yo lo que estoy previendo es que, como dijimos la semana pasada, siguen en estas negociaciones y estas operaciones de baja intensidad, las operaciones mediáticas, la propaganda que, por cierto, Rusia ha obtenido mucho o ha ganado mucho terreno en el mundo de habla hispana, gracias a medios de comunicación como Russian TV. China también ha entrado mucho con CGN y todo esto lleva más allá el campo de acción de estas dos superpotencias, Rusia y China, que le están ganando mucho terreno a Estados Unidos, que, por cierto, hay que decirlo, que parece que se está esforzando mucho por verse mal ante los medios de comunicación. Hace un día hubo un accidente de un cazabombardero norteamericano en un portaaviones, no pudo aterrizar correctamente, cayó al mar y esto obviamente se filtró y los chinos lo están explotando como una noticia, obviamente que es primero un crimen contra el ecosistema y luego un peligro para la navegación en los mares de China. Parece que Estados Unidos se está desmoronando por todos lados, por desgracia, Cecilia. Samuel, precisamente hablando de China, ¿qué papel juega en este conflicto? También en estos días veíamos reunión entre Vladimir Putin y el presidente de China, Xi Jinping, en donde se muestran muy amistosos también, demostrando la fuerza en que hay entre ambas naciones. ¿Qué papel juega China? En dado caso de estallar o de que aumente este conflicto, de estallar una guerra, ¿quiénes serían los aliados de Rusia? Sin duda China es un gran aliado de Rusia, aunque por ahí se tienen algunas tensiones entre ambos países, pero no cabe duda que al igual que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a conformar estos bandos que van a confrontarse al final en la Guerra Caliente, se están conformando en la actualidad entre el bloque occidental, esos aliados de Estados Unidos que aunque sientan el peso de los Estados Unidos y su control sobre la OTAN, pues no se pueden desprender de este aliado. Y Rusia, por su parte, que está llevando a cabo esta gran coalición con países como China, más ahora que están incluso con muchas relaciones a parte de lo político y lo geopolítico con el gas, porque China se está convirtiendo en el consumidor principal del gas ruso, pero no hay que olvidar que uno de los portaaviones inundibles que Estados Unidos ganó tras la Segunda Guerra Mundial, pues fue Japón. Y Japón, hay que recordar, Cecilia, que ya en 1904 le ganó una guerra humillante a Rusia. Obviamente no había los mismos recursos como la aviación, la supermarina que tiene Rusia en la actualidad, pero Japón no deja de ser una gran potencia, y más estando aliado con Estados Unidos, que como parece que se escucha fuerte, pero al final de cuentas se ha convertido en un simple portaaviones inundible para los Estados Unidos. Por ahí podría venir también un golpe para Rusia. Por eso es que Rusia está mostrando músculo también en las Islas Kuriles, recordando que toda esta guerra del gas y esta guerra híbrida que estamos viendo podría desarrollarse también en esas zonas. Últimamente he escuchado mucho ese término de guerra híbrida. ¿Qué significa, Samari? Bueno, la guerra híbrida va de la mano de las operaciones de baja intensidad. La guerra híbrida es, para no entrar en una guerra caliente, utilizar los medios de comunicación, la cultura. De hecho, Estados Unidos ha caído totalmente, redondito ha caído en la cuestión de la guerra híbrida, con estos disturbios que se vieron en Estados Unidos a través del Black Lives Matter, de la Antifa, todos estos que de pronto quemaban toda la ciudad y los periodistas decían, no, son cuestiones pacíficas. Todo esto, esta infiltración es parte de la guerra híbrida, Cecilia. Meter gente en las escuelas, a dar clases, en los espectáculos, a defender, por ejemplo, ideologías como el comunismo, que son contrarias en apariencia a los Estados Unidos, y también líderes políticos como el propio Joe Biden. Las guerras híbridas implican muchos medios que no se utilizan en la guerra caliente, son como el previo a todo esto. Samuel, tenemos tres minutos, me gustaría abordar nuevamente la situación del gas, así como en su momento hablamos de la importancia del opio, ahora estamos hablando del gas. Biden, en la visita de Olaf Scholz a Washington, volvió a señalar Biden que si Rusia invade Ucrania, el Nord Stream 2 no va, se cerrará. Una reportera le preguntó, ¿y cómo lo harán? Si eso depende de Alemania y de la Unión Europea, y dijo, no sé cómo, lo haremos y de eso estoy segura. Biden ya ha volteado a ver y ya ha negociado con Qatar para enviar gas a Europa si Rusia invade Ucrania. Sin embargo, Qatar también ya ha firmado a largo plazo contratos con China. ¿Qué sucede con este país y con el gas? Mira, como hemos dicho, Cecilia, alrededor de esta guerra, como Rusia está de una forma atenazando a Europa, tal vez no de una forma agresiva, ¿no?, pero es una forma de hacer presión a través del gas con estos proyectos, bueno, que ya están realizados, de hecho, ¿no?, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Aparte está el Tork Stream que viene por Turquía y que hemos hablado la semana pasada que también atenaza a Europa, dejando por fuera totalmente a Ucrania, pero aquí sería conveniente recordar aquellos primeros programas en los que me invitaron, en los cuales definimos dos teorías geopolíticas, la de Sir Halford Mackinder del Harlan y la de Igman del Rimland. Si nosotros vemos, yo invito a la gente a que vea un mapa del Rimland, vemos que la parte amarilla, que es el mapa más fácil de encontrar en línea, la parte amarilla remarca a Ucrania. Así que todas estas partes, el Rimland, esas tierras para controlar a ese gran imperio que es Rusia, para contenerlo, incluyen a Bielorrusia y a Ucrania. Entonces, todo esto es en reacción a ese gran proyecto que China, junto con su socio, con el beneplácito de su socio Rusia, está llevando a cabo con el Belt and Road y la nueva ruta de la seda, en la cual pretende atenazar y controlar el Harlan y el Rimland al mismo tiempo. Y la reacción de Occidente, obviamente, es poner un bloqueo a eso, a través de controlar tal vez Ucrania. Entonces, es muy, muy posible, Cecilia, que entre todos estos dimes y diretes, Ucrania sí pase a formar parte de la OTAN o de la Unión Europea, perdón. Y, por supuesto, estallaría una guerra con esto. Samuel, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Como siempre, muy interesantes las conversaciones contigo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias.